Vamos a rompear, esto está duro, esto no está easy En la discoteca hay un apocalipsis Y el booty que tú tienes, baby, es un arma Toda la nena red y niquilla apretó la alarma Pa' que baje, prueba este veneno que te traje Tengo pa' llenarte ese garaje A tu cuerpo le hago un homenaje DJ, suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos al flow No le bajes que este ritmo suena cómodo Suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos, no le bajes, no Toda la mano pa' arriba, muévelo Con todo el flow en el aire, muévelo Aquí todo el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar Rompemos la fiesta, muévelo, somos la candela, muévelo Disculpe, señor oficial, muévelo, hoy vamos a rompear Mami, síguelo, no me tranco, rebótate esas nalgas Como si fuera un cheque en blanco, quédate con el club